Espez Colombia los saluda. Hoy vamos a hablar del precio de los acuarios generalmente. Un acuario normalito de 50 de largo, 30 de ancho y 40 de alto, aquí en Colombia puede costar cerca de unos 35 a 40 mil o 50 mil pesos. Sin decoración, solo el viderecito y también puede, la tapita a veces cobran 10, 15, 20 mil pesos, solo la tapita sin luces. Si es una tapita con luces ya puede variar entre 30 y 40 mil pesos aquí en Colombia. También tiene la bandeja, a veces cobran 10 mil, o sea que una acuario así de ese tamaño puede salir por 120 mil pesos, lo que más o menos. Si incluimos el sustrato, que hay sustratos desde 15 mil hasta 70 mil pesos, 80 mil pesos el kilo, o los dos kilos, puede ser costoso. Pero ese sustrato es cuando vamos a hacer un acuario plantado. También esos tronquitos que vemos al fondo que son adornos, también hay veces los venden en 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Son el solo tronquito de estos ya curados y todo listo para poner en nuestros acuarios. Puede ser eso. Un acuario normalito, bien bonito, con adornos y todo, con plantas plásticas o plantas, sí, plásticas y va a costar más o menos unos 200 mil pesos. Y lo entregan con 4 o 5 pescaditos en algunos lugares, que son de los más baratos, que son los golfis o los COI, que son de agua fría. Si ya le va a meter el calefactor, hay de 25 mil, de 25 vatios, de 30 mil, 35 mil el filtro. Más sofisticado, puede costar 30, 40 mil, 50 mil pesos. Pero también hay de 10 mil, de 8 mil pesos, filtros que son accionados por la bomba de aireación, que sale en 15 mil pesos una de una salida, por el 20, una de dos salidas. Ese es más o menos, cuando uno quiere tener un acuario, tiene que tener más o menos unos 250 mil pesos para poner a funcionar un acuario y que quede bonito y bien hechecito. Dios les diga muchas gracias. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y darle like. Gracias.